Saludos amigos, antes de comenzar con el video quiero pedirles dos cosas muy importantes. La primera es que activen la campana de notificaciones y le den click en la opción que dice todas, para que así cada vez que suba un nuevo video no se lo pierdan y YouTube les notifique sin falta. La segunda es que si este video te gustó o al menos te entretuvo y te quitó lo aburrido, por favor dale like a este video, ya que actualmente mi canal está en decadencia. Y si tu le das like estarás apoyando para que este video pueda ser recomendado por la plataforma y yo te lo agradeceré mucho y estaré agradecido. Por favor darle me gusta al video no te cuesta nada y es más te lleva menos de un segundo. Ahora si continuamos con el video. ¿Alguna vez has soñado con la posibilidad de hablar con tu mascota, perro, gato? Pues déjame decirte que esto ya es una realidad, ya que unos científicos capturaron a unos seres extraterrestres y están haciendo experimentos con ellos. Así que los científicos en los próximos años insertarán información extraterrestre en el cerebro de los perros o de los gatos, para que estos evolucionen más rápido y sean capaces de hablar con nosotros los humanos. ¿Te imaginas poder hablar con tu mascota? ¿Cuál crees que sea la visión de estos animales? ¿Y por último esto es bueno y no tendrá consecuencias? Bueno imagínate que después de esta manipulación genética hecha en los perros, un día tú amaneces en un plato de sopa muy caliente porque tu perrito decidió cocinarte, ya que no solo podrán hablar sino que también mejorará su inteligencia. Por otra parte vengo aquí a abogar por los derechos de los extraterrestres, pues sus derechos están siendo pisoteados, ya que en estos momentos hay cientos de alienígenas que están trabajando como esclavos genéticos en un laboratorio. Pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión, ¿serías capaz de someter a tu perro a esta operación para poder hablar con él y mejorar su inteligencia?